¡Valentía, fuerza, liderazgo! Durante siglos, palabras como estas solo estaban ligadas a los hombres. Era impensable que una mujer pudiera llevar las riendas de un ayuntamiento, forjar el destino de un municipio o tomar las decisiones necesarias y adecuadas para moldear un territorio. Hoy en día, mujeres como las que vamos a conocer en este programa demuestran con creces su capacidad de esfuerzo y sacrificio y su buen hacer a la hora de coger el bastón de mando. Música Mi aventura en Nieva se inició hace muchos años. Yo llegué aquí con 16 años a poner en marcha la colonia y siempre este pueblo lo considero parte de mi vida, de mi historia, aunque yo no he nacido aquí ni tengo un arraigo de familiar aquí, pero sí que es verdad que este pueblo siempre me ha entusiasmado. De hecho, mi vida política se inició en Logroño. Yo he heredado de mis padres esa preocupación y ese compromiso por lo social, por las personas y ese compromiso por intentar dejar este mundo en mejores condiciones de como nos los hemos encontrado. Y bueno, pues tuve una etapa política en Logroño. Las etapas políticas en algún momento se tienen que cerrar. Yo creo que cada persona sabe hasta dónde puede llegar. Y tenía muy claro que mi vida y la de mi familia iba a acabar viviendo en el pueblo y viviendo en Nieva. Teníamos una casa y aquí nos hemos afincado ya hace unos años. Primero estuve de concejala de oposición aquí, una legislatura, y ya a través de la agrupación de electores de Nieva de Cameros y Montemediano nos presentamos a las últimas elecciones y en junio de 2019 salí elegida alcaldesa. La verdad es que con todo un orgullo, con una gran responsabilidad, pero también con una gran lealtad a este pueblo y a esta aldea que tanto me proporcionan en positivo, porque a veces lo negativo se diluye y en estos pueblos hay muchos problemas. Es verdad, ese dicho que me dijeron el primer día de ser alcaldesa, Inma, pueblo pequeño, infierno grande. Bueno, esto no es un infierno, pero sí que es verdad que los pueblos pequeños estamos bastante abandonados de las administraciones que debieran de tener una apuesta más real por todos nosotros. Hoy lo habéis comprobado, lo mismo estás con el enfermero, que si toca que alguien viene al pueblo le tienes que acompañar. Procuramos ir al bar todos los días, al menos una vez al día, tomar un caldito, un café o una infusión, para que ese núcleo que determinamos que es el club social del pueblo, pues tengamos ahí. Y luego, bueno, pues son montones de actividades. ¡Gracias! 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 La verdad es que en pleno invierno, en este caso, como bien has dicho, el Instituto Batalla de Clavijo, el módulo de animación sociocultural, decidan venirse a Nieva, tres días de anoche decía un señor, oye, que en la colonia hay chicos y chicas, y le digo, sí, pero no tienen cole. Y le digo, bueno, es que han venido a hacer el cole aquí, pero ¿cómo que el cole aquí? Digo, bueno, pues es que hay clases que se pueden hacer fuera de sus clases, ¿no? Y es lo bueno que tiene. El poder optimizar y aprovechar los recursos que nos dan estos pueblos pequeños sería súper bueno si todos los, tú imagínate, todos los colegios y todos los institutos de Logroño o de La Rioja pasaran dos o tres días al año aquí. Sería una gozada. Yo siempre digo que mientras haya luz hay que salir a la calle y hay muchos trabajos en un pueblo que se hacen en la calle y que necesitas escuchar una alcantarilla por si hay alguna fuga o cuando ha helado pasar cerca de las casas que no están habitadas a ver si oyes un ruido de agua de que puede haber roto una tubería, el hielo o cuestiones así que se dan, que se dan a menudo. O ir a ver, pues a acompañar a alguna persona que ha tenido, oye, un excursionista hace poco, pues venían dos personas y uno tuvo un incidente, no conocía el teléfono de nadie, se vino hacia aquí, bueno, pues con el coche vas y le auxilias y le ayudas en lo que puedes. Bueno, ese tipo de cosas de día hay que aprovechar la calle, las casas, si hay que ayudar a alguien a subir leña o ayudarle a alguien con la ropa, simplemente. Cuando vienen los camiones, el lunes viene el congelado, los miércoles suele venir un chico con fruta, bueno, pues si hay gente mayor que necesita ayuda, pues ayudarle también con las compras, lo que sea. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! Es la primera vez que en Nieva y en Montemediano hay una alcaldesa, eso ya chocó al principio, incluso algunas personas del pueblo, esos que yo les llamo un poco tóxicos, todavía siguen sin respetar ese derecho que tenemos las mujeres. En el Valle del Iregua, en la zona de Cameros del Valle del Iregua, soy la única alcaldesa y a veces también hay que, en esas reuniones que tenemos en los organismos que compartimos en el resto de municipios de este valle, como puede ser la Hermandad de las Trecevillas o la Mancomunidad, a veces me siento que falta, por parte de algunos personajes, voy a decirlo así, ese respeto. En esos organismos, la Mancomunidad de Servicios Sociales, que compartimos todos los ayuntamientos y la Hermandad de las Trecevillas, en algún caso, bueno, ahora ya creo que ya voy consiguiendo, por lo menos al final de esta legislatura, que no piensen que lo que dice esa es alguna tontería. Cuesta imponerse, lo que pasa es que yo también tengo carácter y al final tienes que, de vez en cuando, alguno me ha dicho alguna vez, oye, a mí no me chilles, digo ya, pero déjame hablar, porque es mi turno. Entonces, bueno, y yo creo que al principio pensaron que, bueno, pues que yo me iba a chantar y que al final, bueno, esta que viene aquí... Pero no, 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 creo que es importante. Y creo que es importante la visión de la mujer en estos ayuntamientos pequeños. No, 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 no. Yo llevo siendo alcaldesa de Rodezno desde el año 2007, desde mayo de 2007, esta es mi cuarta legislatura, está a punto de acabar, con lo cual, pues en mayo de 2023 haremos los 16 años de alcaldesa, ¿no?, capitaneando este ayuntamiento. Y yo creo que no es que me naciese o me naciera la necesidad o la afición de ser alcaldesa. Yo creo que nací con esa afición. Desde pequeñita, pues me gustaba el tejido asociativo, me gustaba estar con la gente de la parroquia de Rodezno, por ejemplo, que hacían actividades. En la escuela, pues también un poquito ese... No se puede llamar líder esa, ¿no?, pero ese afán porque se hiciesen cosas en el municipio y porque las hiciésemos todos juntos, pues creo que nací con él. Y luego, pues una vez que acabé mis estudios y ya empecé a trabajar, y vi que se vivía bien en Rodezno y que yo podía ser una parte más, una parte importante para que en Rodezno se viviese un poquito mejor y se conservasen por los servicios y la forma de vida de este municipio, pues di un paso adelante, animado y acompañada por muy buenas personas a las que les tengo que agradecer mucho. Y, oye, hasta aquí. Pues mira, yo creo que sí que ha cambiado, ha cambiado el municipio este, como cualquier otro, ¿no? 16 años, pues hace que pasemos casi de ser analógicos a ser digitales y Rodezno, pues gracias a Dios, no se ha quedado atrás. Cada uno hemos puesto nuestro granito de arena y hemos conseguido, pues, hacer pueblo, ¿no? Pueblo lo hacemos las personas, no la alcaldesa ni el ayuntamiento, sino que todas y cada una de las personas que viven en este pueblo, los que vienen los fines de semana, los que vienen en verano, los que vienen a visitarnos y yo creo que esa es la mayor hazaña, ¿no? La mejor obra que he hecho, o que yo creo que hemos hecho en este ayuntamiento en estos últimos 16 años es hacer que el pueblo se sienta pueblo y que estemos todos juntos y que rememos, pues, porque queremos un futuro. Luego, bien, ya está lo material, ¿no? Si he hecho la vista atrás y veo mi pueblo hace 16 años, pues no teníamos ni un solo adoquín, nuestras calles eran de cemento, tenían aquellas rodadas hechas, pues, para meter las nuevas tuberías y a día de hoy, pues, el 90% de nuestras calles tienen un pavimento nuevo, el 90% de nuestras redes están también renovadas y el 70% en este caso de las luminarias, pues, también están cambiadas. En lo material también hemos conseguido tener un espacio multiusos que utilizamos para el día a día de nuestras personas, no solo para las fiestas, que esa fue la idea principal, ¿no?, de poder hacer el día San Sebastián, que nuestro patrón es en enero, lo cual, pues, necesitamos siempre un espacio con tejado y con calefacción, sino para el día a día, porque si ahora cogemos y nos vamos a dar una vuelta por Rodezno, veremos que hay actividades allí, en ese multiusos, que están, pues, las personas mayores haciendo memoria, los más jóvenes y menos jóvenes en el gimnasio, otros, pues, leyendo un libro en la biblioteca. Creo que hemos hecho lo que empezaba al principio, que hemos hecho pueblo haciendo vida, pues, hemos hecho obras que también ayudan a que sea más fácil realizar esa vida. Pues, si te digo la verdad, yo no he sentido nunca ningún tipo de discriminación. También es que vengo de un mundo laboral que también podría tener pues, más connotaciones masculinas, Yo soy técnico agrícola, siempre he trabajado en este sector y nunca he sentido que me diferencien por razón de ser mujer. Al contrario, ¿no? Yo creo que la gente te miraba igual al principio no por ser mujer, sino por ser joven. Te miraban un poquito con más miedo y dices, ay, madre, en esta chavala con estos, no voy a decir cuántos años, ¿no? Porque si no ya me vais a sacar me vais a sacar la edad con esta juventud, con esta inexperiencia, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Cómo va a ser la que dirige nuestro día a día municipal? Pude notar más igual la desconfianza por la razón de la edad que por la razón de ser mujer o ser hombre. Pero bueno, dicho esto, yo creo que estamos en el siglo XXI, que estamos en una tierra, ¿no? Donde las mujeres hemos demostrado mucho y que las que abrieron esas brechas, las que tocaron esos techos, pues no somos nosotras, han sido nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras bisaguelas, que son a las que de verdad sí que les pusieron esas dificultades o les pudieron poner esas dificultades nosotras. Tenemos que pensar en que somos afortunadas y que los límites nos los ponemos nosotras mismas, que no nos los ponemos. ¡Suscríbete! 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 Tiene que saber que es alcaldesa de todo el pueblo. Me da igual alcaldesa que alcalde, de verdad. Tiene que saber que está haciendo políticas, al final, aunque sean municipales son políticas, que tienen que servir para todos. Que tiene que escuchar mucho, ¿vale? Hacer un diálogo, pero no un diálogo de besugos, sino escuchar al tercero, dar también tu opinión y lo único que no puedes tener es egoísmo. Tienes que ser una persona que le dé igual o que no le importe perder de su tiempo para dárselo al municipio y tener paciencia para poder resolver eligiendo entre opciones por siempre la que pensemos que va a ser mejor para el municipio. Esa es la mayor virtud que puede tener un alcalde. Yo no sé si lo llego a tener, lo intento, pero el saber elegir, pensar mucho las cosas, y saber elegir siempre la que vaya a favor de la inmensa mayoría del municipio, pues yo creo que es la mayor virtud. Pues bueno, depende de si es verano o es invierno, tienes más o menos que hacer, pero yo, pues de momento, lo primero que hago es madrugar, madrugar mucho porque por las mañanas se aprovecha más para trabajar. Yo trabajo a 45 minutos de Rodezno, con lo cual intento que todos los días, a más tardar las 7 de la mañana, estar ya cerca de mi trabajo, ¿para qué? Para poder volver cuanto antes y cumplir con mi municipio. Yo normalmente los lunes a medio día sí que cumplo con el ayuntamiento, ya sabe la gente de Rodezno que desde hace 16 años si aparece por el ayuntamiento un lunes a la una, pues la alcaldesa va a estar aquí y le va a atender o intentar solucionar, si se puede, o tomar nota de las reivindicaciones o los problemas que tengan y el resto del día pues esto es un pueblo pequeño, al final la comunicación es sencilla, si se ha fundido una farola, me lo van a decir luego cuando vaya a tomar un café o si hay una fuga de agua pues también el personal del ayuntamiento lo va a detectar el día a día de mi día a día como alcaldesa el más intenso es el lunes porque tengo esa obligación que me he puesto a mí misma de atender el resto de días pues yo me marcho a trabajar vuelvo de trabajar y es 24 horas al teléfono 24 horas presenciales el fin de semana estar a disposición problemas pues siempre tengo entre problemas ya he tenido que decir que no a muchas personas a otras habrás hecho cosas que no le gusten pero vamos al día a día como el tuyo en tu trabajo madrugar trabajar cumplir con tus con tus quehaceres e intentarlo hacer lo mejor posible con tus ojos con tus ojos con tus ojos Yo no tengo ningún problema en seguir en este ayuntamiento mientras los torcidos, los vecinos de Rodezno así lo quieran. De verdad es que lo hago porque me gusta. Yo creo que los que estamos en los ayuntamientos lo hacemos porque nos gusta, porque tenemos esa necesidad de cumplir con nuestros vecinos y después de 16 años ya no puedo decir que no a Rodezno a nada. Creo que le he dado mucho de mí, pero también Rodezno me ha dado mucho. Gracias por ver el video.